Yo, LG, Pau, 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 yo, Toss, los rebeldes, nigga, yo, T-Boy, de que a ti te mueve nueve, ¿eh? A los sapos como tú se mata, los ponemos a gritar a Kuna Matata, como gente dura nos retratan, entramos al club si no comienes gratos, yo ni que buscando la pasta, cadena ice de oro de plata, a todos nosotros respeta, si no quiere un hacky restos en la piñata. Kuna Matata, un enemigo bailando bachata, Kuna Matata, tengo una gloja que suena a ratata, Kuna Matata, nos movemos a los tititaka, yo, Kuna Matata, mi bro te da tiros si la saca. Deja un enemigo en la lona, con el de Bilbao llega a Barcelona, guanta y macarilla, no por corona, se corta, se vende y se corona. No hay alguien si tú no mencionas, si crees que eres bravo, baja pa' mi zona, que sales en toda la emisora, tu cuerpo está lisa, no hablo de la mona. Más niggas, tú sabes que soy un negrata, desde pequeño buscando mi plata, hay que ir a los millos con una llamata, tengo gente que por mí te mandan. Tú eres pushy, tú no eres un gangsta, tú eres pushy, tú no eres un gangsta. Akuna Matata, enemigo bailando bachata, Akuna Matata, enemigo bailando bachata, Akuna, Akuna, Akuna. Akuna, Akuna, Akuna. Enemigos corriendo como Kirikú, cuando te enganche ya no hay Malibú, tráeme el filo pa' cortarle tú, si te tiro un beef te sube en YouTube. Con, 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 ni la me tiro, ya me pide esos, y no llores bro, la pierna Santucho con las 22, pero dime bro, usa katana pero el mío es bro, con lo mío no, te moco rap y como Mario Bros. Y, ¿qué me va a contar? Sacando temas como Vapor Max, ah, ando por el bec, tirando barras con el real. Enemigo corriendo como Kirikú, mi negro bebiendo su Malibú, tú mi negro con actitud, te pasas conmigo, tengo buh 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 buh, tengo buh 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 buh, mi negro te casas como Calibú, con buh, como Calibú, con mi negro con actitud. Estoy subiendo, me quieren joder, si tiene problemas, vamos a resolver, el que se pasa lo ponga a correr, ellos me tiran, no tienen poder, no tienen poder, ellos me tiran, no tienen poder, no tienen poder, ellos me tiran, no tienen poder. R de los rebeldes, tú eres la R de ratas, hablan como sicarios, pero su boca es la que a mí me mata, en el toto tu gata, D-Boy coge y va en la bachata, dice que le gustan negratas, pero tú eres tremenda sata. Sé como un lobo, porque no ladro, pero si voy te muerdo, me indigno cuando veo que me comparan con alguno de estos cerdos, veo en el perdón, pero si me da algo, por cinco lo devuelvo, a que salga del guero, el guero no sale de mí, siempre yo lo mantengo. Akuna Matata, enemigo bailando bachata, Akuna Matata, enemigo bailando bachata, Akuna, 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 Akuna. 케 Koma Matata, enemigo bailando bachata, aquel kura, akpolitik de fuente y alta de dibutas, Akuna Matata, enemigo bailando bachata, aei, ahi, lagos, 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 lagos. Akuma-yi, kranlook. Akuma-yi, kratki-yi, nahi, elimination. Ati shi, takki-yi, kratki-yi-yi, kendКАno. It awo, j. Akuna-yi, kratki-yi,�, kratki-yi, kratki. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!